Esta es una lectura muy bonita. Es una historia fantástica o mítica, como se dice. Bien, vamos a empezar. Vamos a ir por párrafos. Matías me va a ayudar leyendo el primero, por favor. Todos ponemos atención porque después hay preguntas, verán. Ya, profesor. Los cerros, aunque los padezcan, no son los abuelantitos. La mamá, Tunguragua y otros cerros. Los cerros, aunque los padezcan, no son los cerros. Son hombres o mujeres. Son buenos o malos. Pelosos o bandidos. Jóvenes o viejos. Sabios, poderosos o divinidades menores y mezquinas. Bien. Siguiente. Julieta, por favor. Ya. A ellos. Allí. Estamos en la cuarta línea. A ellos se les agradece cuando las cosechas producen bien. Se les piden para asegurar la buena aventura de los recién, de los recién nacidos y también de los recién cazados. Ya. Siguiente. Renata Morales. Ya. Se les acachan los daños secos, los muy lluviosos, los terremotos y, aunque no ocupen ningún nicho en la iglesia, sean datos en cuestiones de influencia. Estos cerros o abús, como se les llama con reverencia, se disputan en nuestro impuesto con los santos católicos. Muy bien. Siguiente. Doménica. 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 Si se nublan, están mal genios. Si caen truenos en sus cumbres, están iracundos. Andan rodeando los baches con apariencia de comunes mortales y recompensando la bondad o castigando la avaricia de la gente con la que se encuentran. Bien. Siguiente. No, profe David. A ver. Sigue, David. Ya. Si hay un deslave en sus laderas, es porque algún advenedizo estuvo a punto de encontrar los tesoros que con recelo ocultan. Ya. Siguiente. Gabriel. Gabriel. Gabriel Quiroga, por favor. Ok, profe. Siga con la lectura. Tenga la bondad. Ya, profe. Ahí me escucha. Sí, correctamente. Ya, profe. ¿Qué fue? Ya. Lea. Ya leí. Tienes que seguir con la lectura, mijito. Por eso están con la cámara apagada, no se saben, no están haciendo nada. Dana Esparza, por favor, siga con la lectura. Lo que voy a decir es que, como estoy sin luz y estoy solo con datos móviles, lo se escucha entrecortado. Ya. Voy a leer la final del párrafo para que después tú sigas, ya. Son capaces, según dicen los mayores, de demostrar infinita ternura o terrible enojo. Ya, lea la segunda parte. Danita, se cuenta que el chimborazo, pese a ser el más grande, no tiene el mágico poder que posee Limbabura. Aunque cuente los que así lo oyeron, de su inmensa fuerza demostraba a las claras cuando hace mucho tiempo su mujer, la mamá Tunkuragua, poseedora de un carácter eruptivo. Y según parece algo fogoso, tuvo un romance con el vecino, el altar. Altar. Bien, ahí nomás, mijita, ya. Muy bien. Entonces, el chimborazo. ¿De quién era novio? A ver. ¿De Limbabura? De la mamá Tunkuragua. No, el chimborazo. Había tenido un romance con la mamá Tunkuragua. Bien. Y ahí seguimos. El vecino. El altar. Siga, por favor, con la lectura. Julieta. Ya. El altar. Parece que les resultó difícil ocultar el secreto. Idilio. 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 Sobre todo tomando en cuenta que el agraviado está, es tan alto que todo lo ve. Bien. Bien, siguiente. Lisbeth. Más temprano que tarde. Siga, mamita. Sigan con la lectura. Sigan con la lectura. A ver, mamita, siga. Sí, sí, perfectamente. Más temprano que tarde, Taita Chimborazo se dio cuenta del engaño y descargó toda su furia contra el inoportuno, que le robaba los cariños de su amada. El desdichado cariñerazo salió en mala hora a favor del altar, que iba recibiendo la peor parte en la contienda. Bien, contienda, la contienda es la discusión, ¿no? Bien, entonces, el Chimborazo era novio de la mamá Tungurahua, pero ahí se le metió el altar. Le estaba traicionando. Y el cariñerazo salió en defensa del altar. No, ya, bien. Seguimos. Pero ni entre los dos, Pedrito. Siga, por favor. Después de contienda. No están siguiendo la lectura. A ver, Mati. No, profe, ya, ya, ya. No hay contra el Pedro. A ver, Pedrito, siga, Pedrito, ya. Ya, profe. Pero ni entre los dos pudieron contra el poderoso y sin los ocho un brazo. Desde entonces, ambos perdedores lucen maltrechos, sus cumbres derrumbadas y su gallardía apabullada. Ajá. Ajá. Y, por favor, los mató en Buragua. Incorforme. Lanzó humos y fuegos cada vez que se acuerda de su gustado Romance. Ya, perfecto. Ahí está. Bien. Esperamos, espero que hayan entendido, ¿no? Lisein. Sí. Profe, ¿me puedo sentar desde el otro dispositivo? Ya me vino a la luz después de la noche. Claro, mi hijita, no hay problema. Sigan nomás. Muy bien. Entonces, el chimborazo ha sido novio con la mamá Tunguragua. Pero ahí se les metió. ¿Quién se les metió? El altar. El altar, ¿no es cierto? Y en defensa del altar salió el cariguairazo. El cariguairazo. Exactamente, ¿no? Y bueno, a la final, como el chimborazo era más alto, él veía todo. Desde entonces, dice, ambos perdedores. O sea, ¿cuáles serían los perdedores? Lucen maltrechos, ¿no? Pero ni entre los dos pudieron contra el poderoso y celoso chimborazo. Desde entonces, ambos perdedores, o sea, el altar y el cariguairazo lucen maltrechos, sus cumbres derrumbadas y su gallardía apabullada. La mamá Tunguragua, inconforme, lanza humos y fuegos cada vez que se acuerda de su frustrado romance. Bien, ahí estamos, ¿no? Bien, vamos a la página sesenta y cinco. Ya, vamos con el numeral cuatro. A ver, nos va a ayudar ahí. ¿Qué? Leyendo la orden y la primera pregunta, Arianita, por favor. Arianita Spink. Ya, cuatro. Contesta las preguntas. Si es necesario, vuelve al texto. ¿Qué características humanas presentan los seres mitológicos de la lectura? Escribe al menos tres las que más llamen tu atención. Ya, muy bien. Bien. A ver, ¿qué tuvo? A ver, Renata Morales. Unas características son que son viejos y jóvenes. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Ahora, dentro de las características humanas en su manera de ser, en su comportamiento. ¿Qué tuvo el chimborazo con relación al altar? ¿Qué tuvo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver los humanos, los humanos, cuando nosotros sentimos algo especial por alguien y ese alguien de pronto se mete con otra persona. ¿Qué tenemos? Celos Celos Ya, entonces ponga Ya, el chimborazo Tuvo celos, ¿no? Entonces escriba, celos ¿Qué sentí el chimborazo por la mamá Tungurahua? Amor Muy bien, ya van dos Celos, amor Y a la final ¿Qué quiso? ¿Qué quiso tener el chimborazo con el carigüairazo? Y el altar Un hijo Venganza 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 Porque le traicionaron Ya, hay, hay Tres características humanas Celos, amor Venganza ¿No? Y la mamá Tungurahua ¿Qué tuvo a la final? Amor Que ella dice que inconforme lanza humos y fuegos Cada vez que se acuerda de su frustrado romance ¿Ya? ¿Qué ponemos, profe? Por eso, a ver Les pregunto ¿Qué, qué pondríamos ahí? ¿Qué sentía la mamá Tungurahua? Frustración 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 Ya, muy bien Frustración ¿No? Que tuvo pena también ¿No? Listo Muy bien Vamos ahora al numeral 5 Dice Sintetiza O haz un resumen De la historia que acabamos de escuchar ¿Ya? En el inicio A ver Ahí va a tener que escribir unas 20 palabritas ¿Cómo resumiría usted el inicio de la historia? Ya, antes de eso Les voy a pedir que resalten el título, ¿no? Yo hice eso y les dije la palabra ¿Pero se puede ir al baño, por favor? Bueno, claro Siga Resalten el título Y también las palabras que están con azul Resalten el título y las palabras que están con azul Esto les va a ayudar a ustedes para que Puedan contestar las preguntas Digamos, hacer el resumen del inicio El conflicto y el desenlace Ya Aquí en el libro Por ejemplo, en el inicio Les leo para que de pronto les pueda ayudar En el inicio El resumen que ponen es Los cerros, montañas y nevados Representan divinidades Con características humanas Celos, mezquinos Bandidos Generosos Solidarios Frustrados Se les atribuyen cosas positivas y negativas En la vida de los humanos Ya, ese es un resumen del inicio Si quieren, pueden poner con sus propias palabras algo similar Hoy, el resumen de lo que yo les leí Si quieren, les vuelvo a leer Inicio Los cerros, los cerros, montañas y nevados Representan divinidades Con características humanas Celos Mezquinos Bandidos Generosos Amorosos Solidarios Se les atribuyen cosas positivas y negativas En la vida de los humanos Ya, eso Pero ya A ver, la última vez que repito ya Los cerros Los cerros No es que no deben ustedes copiar lo que yo digo Oír lo que yo digo Y de ahí escribir un resumen Los cerros, montañas y nevados Representan divinidades Con características humanas Celos Mezquinos Bandidos Generosos Amorosos Cariñosos Solidarios Se les atribuyen Cosas positivas y negativas de los humanos Ya Escriba algo similar En El espacio que tiene debajo de inicio Ya En el conflicto En el conflicto Usted haga un resumen De cuál era el conflicto Si se acuerda Cuál fue el conflicto El conflicto A ver Benjamin González Cuál era el conflicto Que surgió ahí Que el Como se llama La El chimborazo Estaba con el altar Con el otro Con otro volcán El conflicto Resulta Porque la mamá El chimborazo Con el altar Exacto El conflicto Comienza cuando la mamá Tunguragua Le traiciona Al chimborazo Con el altar Y defiende El cariwairazo El marido Se siente ofendido Y Podría tener celos O contienda ¿No? Con el altar Y el cariwairazo Ese es el conflicto Que la mamá Que la mamá Tunguragua Le traiciona Al chimborazo Con el altar Y el cariwairazo Se mete a defenderle Al altar Ya Prácticamente Ese es el conflicto Bien El desenlace En el desenlace Les leo El taita chimborazo Muestra su poderío Y vence al altar Y al cariwairazo Y a los dos Les deja maltrechos Mamá Tunguragua De vez en cuando Echa humo Y fuego Recordando Su romance Ahí está todo Ya mis hijitos Escriban ahí Por favor A repetir El desenlace Por favor El desenlace Que el taita chimborazo Muestra su poderío Y vence Al altar Y al cariwairazo Y bailazo Y la mamá Tunguragua De vez en cuando Echa humo Y fuego Recordando Su romance Nada más ¿Qué fue? ¿Qué tal bailan? Ya hizo mi campeón Escriba Ya les voy a pedir Que me lean Lo que ustedes Escribieron También A los que no Les vea Escribiendo Les voy a Preguntar Profe ¿Cómo es esto? Le venció Al cariwairazo Y alguien Nos dijo Al altar ¿Qué tal? ¿Qué tal? los que acabaron la proyecta cinco se pueden adelantar con las seis sí a ver vamos con las seis dice reinventa la historia de la mamá Tungurahua y dale un final diferente dale un final diferente ya usted invéntese con lo que acabamos de escuchar invéntese una historia similar o diferente no ahí llene esas líneas y ¿cómo se llama Belchel estaba dependiendo de la alzada? a ver mis hijitos el chimborazo con la mamá Tungurahua ellos eran novios y entre los dos se metió el altar y se metió el cari Guairazo para defenderle al altar pero a la final como el chimborazo es más grande que los dos terminaron el altar y el caire Guairazo terminaron maltrechos y la mamá Tungurahua dice que de vez en cuando echa fuego y humo recordando su frustrado romance listo esa es la historia el resumen chiquitito de la historia ahora usted con esta historia vea si le acomoda le cambia el final o hace cualquier cambio escriba eso en el numeral 6 ya y luego que usted haya escrito va usted a tomar una captura de la página 65 y va a subir ahora mismo al al y también al portafolio como siempre ya sabe toda actividad tiene que subir a los dos ninguna actividad al uno o solo al otro siempre subimos a los dos para que no haya ningún problema de de que cual si cual subo a cual bien alguna pregunta más no bien excelente ahí tiene usted la oportunidad de inventarse de pronto terminar de otra manera no porque el chimborazo es ya aunque es más grande pero es un volcán viejo en cambio el altar y el caeribuedazo son jóvenes de pronto usted hace le hace que el altar le gane al chimborazo no bien alguien me iba a decir algo y en sí cuál es el o sea el final del cuento de la historia es bueno es malo o es ahí ahí ah es buena es buena ahora usted puede hacerle de otra manera como le dije no puede hacerles ganadores al altar y al cariibuedazo porque son más jóvenes porque me robó la idea ah bueno mijito disculpe ya te la devuelvo ya mi hijo bien con el altar y el cari cari guairazo sí con h intermedia cari guairazo cari guairazo con c y termina con z no por si acaso bien y cuál era el esposo por decirlo así el marido de la mamá tunguragua era el chimborazo el chimborazo claro el metiche el que me se metió ahí era el altar y como el chimborazo es más grande se metió el cari guairazo para defenderle al altar ya ya muy bien alguna pregunta más mis hijitos no todo bien bueno acabe ya excelente ya hará el favor de resaltar hará el favor de resaltar verá que después las autoridades le revisan y como revisan con el mío si no tiene resaltado van a poner como que no ha hecho bien mati excelente campeón profe si porque será que pusieron en o sea en no de que donde yo vivo pusieron tarjetas para salir para qué mijo es que donde yo vivo es un parque y hay full y pusieron full puertas y pusieron esto ah no sé mi hijito por qué ponrían van a poner hay gente que vuelta entra pateando capaz van a ser esas puertas que tú le pones esa tarjeta y se hacen solitos puede ser sí puede ser sistema de seguridad sí así es sistema de seguridad del siglo veinticuatro qué bien no profe del treinta y ocho listo bueno mis hijitos ya terminaron algunos deben haber terminado ya verá yo ahorita termino la clase y voy a subir la actividad para que usted tome la captura y ahora mismo puede subir ya danita la danita esparza ella ya está tomando captura ya o sea que apenas yo termine ella ya va a subir la actividad no es cierto danita ni bola me para bueno ya mis hijitos ya mis campeones